ella era una persona muy bella y una persona fantástica y tenía un trastorno bipolar eso hacía que en ocasiones se pusiera muy triste sobre todo cuando se tenía que volver desde madrid hasta su casa se ponía tan triste que no se podía ni mover y su vida se iba retrasando cada vez que tenía un bajón pasaban meses antes de que pudiera volver a una cierta normalidad entonces un día decidió que lo mejor era no volver a madrid se fue no volvió su vida discurrió bien está muy bien y yo me quedé un poco triste o muy triste en aquel momento pero me alegro de que de que ahora esté fenomenal y como esta semana es su cumpleaños pues voy a hacer esta canción susana no puedo entrar dentro de ti para arrancar esa raíz y verte siempre sonreír y que no llores nunca más sé que yo soy como cristal se ve siempre lo que hay detrás se ensucia con facilidad me voy vistiendo de dolor y gritaré hasta perder gritaré hasta perder la voz quien te ver ya que aplaud letsalece susana 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 Susana니까, SusanaOh si te ver se opened, la vida mas susana 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 Susana, Susana Susana Susana, Susana Susana commentaires lpm Como un camino sin andar O como un río sin final Así hemos sido tú y yo Una distancia inferna Me duele tanto regalar Razones a la realidad Y que los meses que han pasado No den paso a nada más Me voy vistiendo de dolor Y gritaré hasta perder Gritaré hasta perder la voz Oh, Susana 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 Y yo seguiré buscando Otros ojos, otras manos Y Madrid se pintará de gris Y Madrid se pintará de gris Siempre que llegue abril Susana 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 Susana